¡Bienvenido, nómadas! En este vídeo veremos que el entrenamiento no es hacer entrenamientos. El entrenamiento es un proceso. Bueno, poco a poco nos vamos adentrando en los conceptos básicos y hoy toca ver qué es o a qué debería parecerse un proceso de entrenamiento. Veréis algunos cambios, pues estoy ajustando temas técnicos y es que ahora que ya tenemos cuatro Padreons hay que dar el callo. Gracias. En el vídeo anterior vimos que el entrenamiento es el proceso del ejercicio físico, dicho coloquialmente. El ejercicio físico es la actividad física estructurada, programada, sistemática y repetitiva con objetivo de mejora. De mejora de la condición física o de la salud. Y el entrenamiento es su proceso. Es el proceso científico y pedagógico con objetivo de alcanzar un nivel de rendimiento superior en el ámbito considerado. Hoy incidiremos en este punto, en este punto polémico del workout por el workout, la sesión por la sesión o el workout dentro de un proceso de entrenamiento, de un programa de entrenamiento. Rescato estos cuatro términos, palabras, conceptos mágicos, que son un proceso estructurado con objetivo de mejora. Y los replico aquí en cómo debería ser un proceso. Un proceso debe tener metas, debe disponer de datos para medir dónde estamos y la evolución de ese proceso. Debe tener un plan y obviamente debe ejecutarse. Misteriosamente nos están apareciendo las cuatro palabras mágicas. Proceso estructurado con objetivo de mejora. A quien navegas en objetivos, ningún viento le es favorable. Seneca. Seneca, sí. Las metas definirán nuestros objetivos, que como después explicaré, tienen que ser concretos y temporalizados. Galileo nos decía, mide aquello que sea medible y haz medible aquello que no lo sea. Debemos conocer los KPIs, los indicadores clave de rendimiento, para poderles hacer seguimiento. Y ante todo, medirlos desde el principio para conocer el punto de partida. Pues si no, es imposible trazar objetivos realistas. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Esto es del autor de Principito, que no sé pronunciar. Antoine de Saint-Exupéry. Aquí, hay que trazar estrategias. ¿Qué haremos? ¿Cuándo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? A poder ser con varios niveles de concreción. Porque primero hay un plan más genérico, luego hay bloques. De esos bloques hay microbloques. No me quiero adelantar a términos concretos. Etcétera, que cada uno tiene un nivel de concreción mayor. Esto luego lo iremos viendo. Y el hombre hace planes, Dios se ríe. Ese es el título de un capítulo de la serie de urgencias, cuando George Clooney era joven. Creo que era la temporada 1, capítulo 22. La ejecución del plan, en este caso en forma de sesiones, en forma de workouts, es fundamental. Pero sin olvidar que estas sesiones, estos workouts, tienen que estar definidas por el proceso y no al revés. Ejecutar solo sesiones es como coger el coche y conducir sin saber de dónde salimos y a dónde vamos. Ni decidir por dónde iremos. Eso solo nos sirve para disfrutar del paisaje y gastar gasolina. Si tenemos mala suerte encima, podemos tener un accidente. Disfrutar del paisaje, que ya es algo. Disfrutamos de la experiencia y encima gastamos energía, gastamos combustible, gastamos calorías en nuestro caso. Pero no nos va a llevar a ningún sitio. Por lo que la idea es el proceso. Este proceso. Y ahora veremos paso a paso cómo debería ser este proceso. En primer lugar, hay un gran bloque de valoración. Y la valoración empieza con una charla, con una entrevista, con una anamnesis que llaman los médicos. La idea es que antes de una medición no vas a conocer a alguien y decirle oye, quítate la camiseta que tengo que valorar la postura. Pues eso sería raro. Primero hay que ganar una confianza. Pero es que en esta primera charla ya podemos obtener muchísima información. Por ejemplo, datos de contacto. También edad, talla, peso, lesiones y patologías actuales y históricas y anteriores. Si se está medicando y cómo le afecta esta medicación. Si practica o ha practicado algún deporte. Qué disponibilidad tiene, tanto temporal, días a la semana, como material, instalaciones, qué material tiene, si te pesa, si no, etc. Esto lo tratamos justo después, en un punto y aparte. Y también debe ser bueno preguntar si tiene preferencias en temas de entrenamiento. Si le gusta nadar, si sabe nadar, si le gusta correr, si le gusta ir en bici, si le gusta la sala de musculación, si le gusta hacer dirigidas, yo que sé, todo lo que le gusta, porque esto estaría bien tenerlo en cuenta. Y luego están las expectativas. Y digo expectativas y no digo objetivos, aunque los coach dirían puntos de dolor. El punto de dolor. El usuario no te va a decir, quiero reducir un 2% de grasa corporal en 8 semanas. No te lo va a decir. El usuario piensa, me veo gordo. Y seguramente dirá, quiero perder peso. Me veo gordo, es su punto de dolor, es lo que le duele, es lo que quiere cambiar. Quiero perder peso, es su expectativa, su deseo. Pero no es un objetivo, porque no está definido. Reducir un 2% de grasa corporal en 8 semanas es un objetivo. Y como después explicaremos, lo define el profesional. En algún punto, es posible que aparezca el tema del coste o un presupuesto. No estoy hablando en esta charla, en este vídeo, no estoy hablando de ventas de entrenador personal. Pero es posible que esto esté dentro de un contexto de una venta de entrenador personal. Esto haremos un vídeo aparte. Pero es posible que salga esto. ¿Estás dispuesto a apuntarte al gimnasio? ¿A horario completo? ¿Solo mañana? ¿Solo fin de semana? ¿Estás dispuesto a comprar material? ¿Estás dispuesto a contratar a un entrenador personal? ¿Estás dispuesto a lo que sea? Y esto también conlleva muchas veces una valoración de un presupuesto. No es un tema que sueldo plantear desde el principio, pero es posible que en el principio salga. Entonces, bueno, pues si sale, pues sale. Y ya está. La idea, igualmente, de esta primera fase o de esta primera contacto, un first contact, es sacar cuanta más información mejor. A partir de ahí, como decía, apuntó aparte los medios disponibles. Hay que saber dónde se van a realizar las sesiones para saber de qué material se va a disponer y de qué material no. Profesionales. El proceso de entrenamiento pueden verse involucrados, aparte del entrenador, pues nutricionistas, fisioterapeutas o incluso médicos. Cada una de estas funciones, pues las va a realizar un profesional u otro, si es que se necesita de un profesional u otro. A veces se necesitan todos los profesionales, los cuatro. A veces con uno ya basta. Depende, sí, depende del objetivo, de la valoración, depende de todo. Porque el entrenamiento es un proceso pluridisciplinar. Si un entrenador te dice que lo hace todo, sospecha. Aparte del dicho de, como ves, que mucho abarca, poco aprieta, existen unas competencias legales vinculadas a unas titulaciones y o a unos procesos de acreditación de competencias. Y habitualmente, un solo profesional, pues normalmente está capacitado para una o dos de estas cuatro facetas. Sí, por tanto, sospecha. Resumiendo, muy probablemente tendremos que derivar una parte del proceso a otro profesional. Y eso es bueno. Eso te hace más profesional. Y por tanto, deberás saber con qué profesionales contar. Calendario. Bueno, técnicamente, el timing de la consecución de objetivos lo pone profesional, porque es quien sabe del tema. Pero a veces hay fechas marcadas, hay fechas límites. Una boda en mayo, pues es una fecha. Una carrera en diciembre, ¿no? La san silvestre de diciembre, pues es una fecha. O un proyecto en medio-largo plazo. Mira, es que quiero empezar a correr dentro de un año y querría coger un poco de condición física para empezar a correr. Esto debería ser así. Primero condición física y luego correr. No se corre para ganar condición física, sino primero condición física y luego correr. Eso ya también lo trataremos en un vídeo aparte. Donde el calendario, obviamente, va a ser un hándicap importante es en los deportes. Ya sabéis, competiciones. Las competiciones están marcadas por un calendario de competiciones. En ese caso, pues hay que ajustarlo todo muy bien. Y francamente, es un quebradero de cabeza. Es un hándicap realmente importante. Pero bueno, es lo que hay. Y ya nos vamos, por fin, a la valoración propiamente dicha. Como decía Leo, hay que cuantificarlo, hay que medirlo todo. Cosas que podemos valorar. Y eso sí que, como soy un pesado de este tema, haremos vídeos en concreto de cada una de estas partes. Pero cosas que podemos valorar. Pues primero, el estado de salud y los factores de riesgo. Existen cuestionarios, como puede ser el PARQ, que en función de las respuestas se deriva a un médico, para que pueda prescribir y podamos ir de la mano el médico y el entrenador. Existen indicadores de salud. Como digo, eso se encarga un médico. Como pueden ser la tensión arterial, la azúcar en sangre, el malentendido colesterol, etc. Que nos estratifican un riesgo y nos dicen si esta persona puede hacer actividades de cierta intensidad o no. Es como subirse a una moto que lleva 20 años parada sin ni siquiera comprobar los neumáticos. Pues es arriesgado. Pues hay que chequear la salud. Lo siguiente que podríamos valorar, con mayor o menor profundidad, dependiente de los objetivos, es la composición corporal. Y no me refiero al peso a talla. Me refiero a composición corporal. Básicamente, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. Que son los dos indicadores que vamos a hacer seguimiento. Si es que, bueno, deberíamos hacerse. Sobre todo en objetivos de cambios de composición corporal, estos dos indicadores son el KPI. Son los indicadores de rendimiento. Pero bueno, más o menos, hacer seguimiento de esto está bien. Hay valoraciones simples que se pueden hacer de manera sencilla, fácil. Y hay otras que son más complejas que probablemente habrá que derivar a un profesional experto. Recuerda, deriva. No pasa nada. Es profesional. Más cosas. Postura. Sí, postura. Debería ser un must. Nos dará mucha información. Nos dará mucha información. La postura. Así como la movilidad articular. ¿Qué movilidades articulares tiene? Lo que nosotros no podemos obviar es la movilidad global. El movimiento. La calidad del movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es nuestra herramienta de trabajo. No podemos prescribir sentadillas. Y ya no te digo con peso. Si no has chequeado previamente si sabe hacer una sentadilla. No podemos cuantificar cargas de trabajo si no hemos comprobado que la ejecución sea aceptable. No podemos prescribir salir a correr si no se ha chequeado si se sabe correr. Y ya te digo yo, normalmente la respuesta es que no. Creemos que correr es innato y no lo es. Es una habilidad. Esto también lo hablaremos en un vídeo. Y por último, después de la calidad del movimiento, podemos medir cantidad. ¿Cuántas sentadillas puedes hacer? ¿Cuánto peso puedes levantar? ¿Cuán rápido lo puedes levantar? ¿Cuánto puedes correr? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Pero, por favor, cantidad después de calidad. La valoración es fundamental porque sin valorar no podemos trazar objetivos. Y sin objetivos no hay entrenamiento. Porque sin objetivos, por definición, proceso estructurado con objetivos se mejora. Si no hay objetivos no hay entrenamiento. Entonces, por favor, hay que valorar. Y todo proceso de entrenamiento empieza con una valoración. Bueno, perdón, diapositiva. Este punto es algo diferente, es a un color diferente, porque solo se da si estamos participando de un deporte. Y es que también pueden existir, que no se dará en todo el mundo, pero pueden existir objetivos deportivos. Es decir, el entrenador puede tener objetivos concretos para un atleta jugador que son diferentes de los del propio atleta jugador. Incluso puede pasar que el club tenga sus propios objetivos, que pueden ser diferentes de los del entrenador y diferentes de los del atleta. Anécdota. Yo cuando trabajé como preparador físico en baloncesto, hace muchos años, me encontré con un jugador que también era modelo. Y él quería muscular. Su agencia quería que estuviese definido. Y el entrenador quería que fuese más rápido. Y ahí en medio de todo esto estaba yo. Que encima yo decía que lo primero que había que hacer era ganar fuerza. O sea, imagínate, cuatro objetivos diferentes. Sí, cuatro, cuatro. O sea, es un follón. En el mundo del deporte, es un follón. Y deberíamos lograr que todo vaya a la una. Pero bueno, eso ya me estoy yendo a la preparación física deportiva. Y aquí estamos hablando de un proceso más general. Por fin. Toda esta información la metemos en una batidora y sacamos los objetivos. Los objetivos deben estar definidos atendiendo más o menos a las siglas SMART. Deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser asumibles, pero que supongan un reto. Deben ser relevantes. Con la R, cada uno la aplica como... A priori es relevante, aunque hay quien dice que es una R de realista. Pero realista ya es el punto anterior. Y hay quien dice que es ya reajustable. A mí me gusta. Sí, reajustable. Pero bueno, vamos a dejarlo que es relevante y reajustable. Sí. Y sobre todo temporalizados. Como decíamos antes, perder peso no es un objetivo SMART. Reducir un 2% de la grasa corporal en ocho semanas, sí. ¿Por qué? Porque es cuantificable, 2%. Es específico, de grasa corporal. Está temporalizado, 8 semanas. Es asumible, pero supone un reto y es relevante, puesto que está relacionado con su deseo de perder peso. Pero en lugar de cortarle una pierna, que sería lo más efectivo para perder peso, lo abordamos desde un cambio de la composición corporal. Que en el fondo es lo que nos interesa, porque queremos mantener el músculo. Como en realidad también estamos dentro de un plan, se suelen establecer objetivos también a medio y largo plazo y objetivos parciales a corto plazo. Más que nada, para tener un feedback positivo, ir consiguiendo objetivos pequeñitos motiva intrínsecamente. La causa principal de abandono de la gente de un programa de entrenamiento es no percibir mejoras. Y eso realmente es culpa nuestra, porque no mostramos que existen esas mejoras que suelen existir, si estás haciendo bien las cosas. Además, como decía la R de reajustar, hay que contemplar la posibilidad de reajustar esos objetivos, puesto que la realidad no suele tener la costumbre de seguir el plan a rajatabla. El Excel lo soporta todo, pero luego la realidad cambia. Y las cosas, pues la gente se lesiona, la gente se torce un tobillo, yo que sé, pasan cosas. Entonces, hay que ser capaz de reajustar el proceso y, por tanto, reajustar los objetivos. Y ya estamos con la estrategia. Realmente, todo lo que hemos dicho ya era parte de un plan. Valorar es parte de un plan, definir objetivos es parte de un plan. Pero, bueno, el acto de planificar ahora, una vez ya hemos valorado y tenemos objetivos, es el momento en el que, uno, se pueden establecer periodos, y digo este nombre, como podría decir, fases, bloques, ciclos, etapas, llámale como quieras. Pero, bueno, ahí hay una palabra técnica, ¿no? O sea, periodizar, ¿no? Sería marcar periodos, literalmente. Y programar qué haremos y cómo lo haremos en cada uno de esos periodos. El objetivo nos dice para qué. Y aquí, en el plan, nos dice el qué, el cómo y el cuándo. De ese programa, de esa programación, sale el programa de entrenamiento. La mal llamada rutina de entrenamiento. No soporto ese nombre. Un programa de entrenamiento no tiene que ser rutinario. Así que en ese programa de entrenamiento están definidas las sesiones de entrenamiento, los workouts. Y por fin, nos vamos a los workouts, a las sesiones de ejercicios. Esto es importantísimo. O sea, que no, que no, yo soy muy crítico del workout por el workout, pero el workout es fundamental. Es lo que lleva a la realidad la teoría, ¿sí? Es lo que lleva a la realidad el programa. Si no hay ejecución, todo lo que hemos hecho se queda en el ordenador, se queda en el Excel. Las sesiones deben tener definidas el objetivo de la sesión, la metodología que vamos a usar, las tareas y ejercicios, y las cargas de entrenamiento. Que de esto hablaremos largo y tendido en muchos vídeos. Pero estas cuatro cosas las tienen que tener definidas. Objetivo, metodología, tareas, cargas. Y durante la sesión, el entrenador tiene que controlar estos tres aspectos. La ejecución técnica, que debería garantizar la seguridad, que no nos hagamos daño. Que se cumple el objetivo, tanto en tareas, ¿no? Que se hagan los ejercicios que tocan, los programas motores que tocan, como en cargas. De esto hablaremos largo y tendido. Y, ter tres, que se mantenga la motivación, la parte emocional. Muchos entrenamientos se convierten en experiencias. Pero, no solo deben ser experiencias. Si no te controlan la técnica y no te controlan las cargas, tú no tienes un entrenador. Tienes un animador. Y cuando se prioriza la experiencia por encima del trabajo, se está priorizando el entretenimiento por encima del entrenamiento. Que es lícito, pero hay que decir las cosas por su nombre. Para cerrar este punto, hay que decir que una buena sesión es a la vez una valoración. Hay que registrar todo lo realizado y contrastarlo con lo programado. Y de ahí sacar conclusiones y adaptar lo que sea necesario, tanto in situ como en el futuro. Y ya acabando. El proceso de entrenamiento debe tener una forma parecida a esto. Entrevista, medios y valoración para saber dónde y cómo estamos. Trazar objetivos SMART, planificar, definir periodos y programar los entrenamientos. Y luego ejecutar las sesiones de entrenamiento. Chequeando con lo programado, valorando, reajustando lo que sea necesario y continuar con esta rueda. Muchas veces vemos vídeos o solo fotos de entrenamientos de otra gente y saltamos a alabar o criticar el ejercicio. ¡Oh, qué ejercicio más bueno! ¡Oh, qué mierda ejercicio! Bueno, pues los ejercicios no suelen ser ni buenos ni malos. Suelen estar mejor o peor prescritos. Bueno, algunos ejercicios podríamos hablar, ¿eh? Pero en general, los ejercicios no son ni buenos ni malos. Están mejor o peor prescritos. Lo que pasa es que están más o menos adecuados en el momento que toca, según el objetivo que se tenía, según las capacidades previas a aquello que hemos valorado, etcétera, etcétera. Cuando alguien me pregunta qué me parece un ejercicio, es como si me pregunta qué me parece coger un avión. Bueno, no sé. ¿Dónde vas? A Madrid. Bueno, ¿y de dónde sales? De Tokio. Hostia, coger un avión es de lo mejor que puedes hacer. ¿De dónde sales? De Toledo. Pues creo que no es lo más adecuado, vamos, de largo. O sea, coger un avión no es bueno ni malo. No es ni mejor ni peor. Depende de todo, de todo, de todo. Las cosas se deben justificar dentro de este plan, ¿sí? Que está dentro del proceso. O sea, el plan y el proceso, ¿sí? Si la justificación es porque lo has visto en Instagram o en YouTube, pues no es suficiente. Y muy probablemente no sea adecuado. Ahora me dirijo directamente a los entrenadores personales. Consejo, no centréis vuestros servicios en la sesión, a tanto por sesión. La gente no quiere pagar por sesiones. La gente las tiene gratis en las redes sociales y con influencers que enseñan unos cuerpos divinos. Centraos en el proceso. Centraos en el proceso. Centraos en el servicio. El servicio que damos va mucho más allá que la sesión. Valoramos, trazamos objetivos, planificamos, programamos y además hacemos sesiones. Hay que transmitir que es el servicio lo que cambia la vida de las personas. Si solo te centras en la sesión, en el workout, no eres un entrenador personal. Eres un instructor. Y repito, es lícito. Pero hay que llamar las cosas por su nombre. Y ya hemos acabado. Hoy hemos visto que el entrenamiento es más que hacer entrenamientos, que el entrenamiento es un proceso y que la organización de ese proceso es lo que generará los cambios. Y eso enlaza con el siguiente vídeo, que hablaremos del mecanismo que genera esos cambios, esas adaptaciones. Se llama el síndrome general de adaptación. Así que, muchas gracias, nómadas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si hacéis comentarios, os leo y os contesto. Gracias. 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 Gracias.